La pasión a la actitud vio Le sonó el despertador pero quedó pegada al colchón La apatía la drogó El bajo no la hizo pensar y para aquella un mundo mejor La canción ayer me dejó Se cansó de hacer cabezas, se fue y me tiró el pantalón Buscando la redención Los pies me llevan al puerto donde la mirada es mejor Donde están los tambores, donde suenan los tambores Donde están los tambores, donde suenan los tambores La pasión a la actitud vio Le sonó el despertador pero quedó pegada al colchón La apatía la drogó El bajo no la hizo pensar y para aquella un mundo mejor La canción ayer me dejó Se cansó de hacer cabezas, se fue y me tiró el pantalón Buscando la redención Los pies me llevan al puerto donde la mirada es mejor Donde están los tambores, donde suenan los tambores 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 Buscando la redención Los pies me llevan al puerto donde la mirada es mejor Donde están los tambores, donde suenan los tambores Donde están los tambores, donde suenan los tambores Donde suenan los tambores, donde suenan los tambores Donde están los tambores, donde suenan los tambores Donde suenan los tambores Donde están 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 los tambores